¿Quieres gestionar mejor el tiempo que pasas en las redes sociales? Gestionar nuestro tiempo es algo bastante complicado si nos junta el trabajo, la familia, los amigos y una que otra actividad que nos gusta disfrutar. Pero cuando ésta se une con el uso y el trabajo en las redes sociales, como son Facebook, Twitter, Instagram y demás, problemas se multiplican considerablemente. La mayoría de las personas que trabajan o promueven su negocio en Internet pasan un promedio de 6 a 8 horas en las redes sociales. Pero obviamente hay muchas personas que gastan mucho más tiempo en ellas por no saber planear y organizar su día de trabajo. La organización es clave para tener éxito en un emprendimiento. Si tú eres una de esas personas que necesita limitar el tiempo que pasa en las redes sociales, quédate conmigo que a continuación te compartiré dos herramientas para gestionar tus redes sociales con las cuales podrás limitar y optimizar el tiempo que pasas en ellas. Hola, yo soy Emma Salvierna y quiero compartir contigo dos herramientas para gestionar de manera eficiente tus redes sociales para que obtengas los mejores resultados y ahorres tiempo. Sin importar cuánto tiempo llevas desarrollando tu negocio, el hecho de estar activo en las redes sociales tiene bastantes beneficios, pero te lleva a que pierdas mucho tiempo. Las personas que trabajan online desean y luchan constantemente en optimizar su tiempo para no malgastarlo en las redes sociales. Es por eso que hoy quiero compartir contigo dos herramientas sencillas y efectivas para gestionarlas y un par de tips para que los apliques y puedas optimizar mejor tu tiempo. Una de las tareas que más consumen tiempo es la publicación de contenido en redes sociales. Estas dos herramientas te ayudarán considerablemente. Herramienta número uno, Hootsuite. Es una de las mejores herramientas para gestionar redes sociales. Permite gestionar varios perfiles sociales de forma simultánea. Tiene aplicaciones web y además para dispositivos móviles. Cuenta con una versión gratuita en la que te permite conectar hasta tres perfiles sociales. Es una herramienta con una interfaz muy sencilla y muy fácil de usar. Desde ella podrás monitorizar, publicar y programar todos tus contenidos, lo que puede ahorrarte mucho tiempo a lo largo de tu semana. Herramienta número dos, Buffer. Es mi herramienta favorita para administrar mis redes sociales, la cual permite programar publicaciones de tal forma que no tengas que estar todo el día en Facebook o Instagram o en la red social en la que sueles publicar. Buffer te permite agregar tres perfiles de forma gratuita. Con ello podrás crear calendarios y programar el contenido para todos tus perfiles. Buffer, a diferencia de algunas herramientas, dispone de aplicaciones móviles y además de extensiones para los buscadores, lo que te permitirá comprobar o actualizar los contenidos en cualquier momento. Cualquiera de estas dos herramientas te va a funcionar perfectamente para programar tus publicaciones y ahorrarte un poco de tiempo. Si necesitas ayuda para aprender a utilizarlas, te recuerdo que en mi zona de entrenamientos Marketing Online Paso a Paso encontrarán los cursos que te ayudarán a dominar estas plataformas. Pero si quieres ahorrarte mucho más tiempo, aquí te comparto tres consejos. Primer consejo, publica con menos frecuencia. Menos es más. Es importante que entiendas que no importa la cantidad. Al final, lo que cuenta es la calidad del contenido que ofreces a tus seguidores. Dedica un poco más de tiempo a crear publicaciones bien elaboradas. Verás como tu público te lo va a agradecer. Consejo número dos. Crea un calendario de publicaciones. Planear un calendario de publicaciones te permite trabajar de manera organizada y eliminar trabajar contra el reloj. Al planear tus publicaciones tendrás más tiempo para elaborar contenido de muy buena calidad. Consejo número tres. Deja atrás algunas redes. No tienes que estar en todas las redes sociales. Identifica el canal más adecuado y eficaz para promover tu negocio. Dedica y enfoca toda tu energía solo en una red social. Al enfocar todos tus esfuerzos en una sola red social, lograrás no solo ahorrar tiempo, sino mejores resultados en tu negocio. Emprender es una de las decisiones más importantes que puedes tomar en tu vida. Asegúrate de no cometer el error de estar perdiendo demasiado el tiempo en las redes sociales. Planea, orgánicete y programa tus redes sociales con alguna de estas herramientas que hoy compartí contigo. Para que así puedas tener más tiempo y enfocarte en tareas que te puedan ayudar a lograr resultados óptimos y además te liberen para hacer actividades divertidas y disfrutar más tiempo con tus seres queridos. Espero que también te ayuden a lograr y acercarte hacia tus metas. Yo soy tu amiga Emma. Espero que este video te haya servido de ayuda. Te invito a que lo compartas y además que no olvides suscribirte ya. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!